Música Has logrado bien descansar Tus heridas han de sanar Aunque en la noche te sientas solo No desforzarte a alguien amar Si jamás con algo soñaste Si jamás por algo lloraste Vas a terminar con tu vida Aún sin nada sabrías Pues si el mañana te esconderás Y tu aliento vas a aguantar Aunque ahora tú estés sufriendo No desforzarte para cambiar Incluso los salvajes Y esos que están solos son cobardes Desvían sus caminos una y otra vez Bien, bien Para no destacar Bien, bien Para poder soportar Bien, bien Y para que mis pensamientos No tengan final Ahora huiré, huiré O al vio le engaño Por favor que alguien me tome la mano Me da igual si es difícil de porvenir Ahora solo quiero descansar Y si te llamo me escucharás Puedes comenzar a avanzar Aunque tu corazón esté roto No piensas esforzando para aguantar Haré sonar mis latidos Y gritan sin dar respiro Maldita sociedad verás que en serio voy Yeah, yeah Sin detenerme ya Yeah, yeah Pues si me debo de estar Yeah, yeah Pues para nuestra propia vida No desperdiciar Ahora es vivir Es morir tal como un sueño Cántame esa canción que tanto anhelo Me da igual si ya no llega al porvenir Déjame dormir un poco más El vivir ya no sé qué mierda es eso El amor o amistad ya no me aferro ¿De quién es la canción que tal harías llorando? ¿Por qué todo te ha frustrado? Ahora huiré, huiré igual yo le engaño Por favor que alguien me tome la mano Me da igual si es difícil de porvenir Ahora solo quiero descansar Tú o lo tomo mir quiero ir a ver No lo tomo mir quiero ir a ver Est above de la vez Estoy bien en el espiritual No lo tomo mir quiero ir a ver ¿De esta vez? Ha, ha, ha